Pensando Las horas y el tiempo van pasando En mi camino muchas caras encontrando Y pocas de ellas el destino acompañando Son las miradas y los actos se ven bien No las palabras ni promesas que creer Y con el tiempo rudo yo he podido ver Que esto no es fácil pero siempre hay que emprender Buscando luz en cada amanecer y en el atardecer Lograr el comprender lo que en sus ojos no he podido ver Impasible cuya actitud mostrando con gran magnitud Tu fuerza y fortaleza nuevamente sigo pensando aquí Las posibilidades que mi corazón quiere sentir Lo hago por ti, por mi, por las personas que quieren vivir Lejos de los conflictos que la envidia te puede traer Pero no te dejes desvanecer De cada caída puedes aprender No dejes que esto te haga envejecer Hay un amor en cada pensamiento y corazón Por tu amor yo quiero que me puedas entender Tú mi más grande ilusión Te quiero brindar mi amor Pon a vibrar mi corazón Por tu amor yo quiero que me puedas entender Tú mi más grande ilusión Te quiero brindar mi amor Pon a vibrar Ven a sentarte aquí Que te puedo decir La magia fluyó Y esta canción escribí Me acuerdo de ti Los bellos momentos viví Contigo sentí, reí, amé Y me puedo morir feliz Esta canción voy a cantarte Frente a millones Es confesarte Que solo te doy mi amor Porque hace vibrar mi corazón Flor Por tu amor yo quiero que me puedas entender Tú mi más grande ilusión Te quiero brindar mi amor Pon a vibrar mi corazón Por tu amor yo quiero que me puedas entender Tú mi más grande ilusión Te quiero brindar mi amor Pon a vibrar Pon a vibrar Pon a vibrar Flor de mi vida Inspiración Tú llenas de alegría el corazón Tú llenas de alegría el corazón Tú llenas de alegría el corazón Gracias por ver el video.